Esta historia empieza con la fuerza de la noche En donde esos viejos cuentos en el llano hacen toque Se rumora y se dice en casas del más allá Que en estas tierras vieran lugares mis No fueron ni una, ni dos, ni seis personas Presentes a esta historia La vida de un ánima entre lianas reacciona Entre el canto de los pájaros y la bulla de los sapos Un gran ruido yace asustando hasta el más sabio Les contaré la historia que desde mis entrañas viera Pero que uno por uno nos sojara y estremeciera Existe un ánima que atormenta a cualquiera Sobre todo si se queda en el camino cerca de la escuela Y no es el primer cuento que se escucha Pero si el que muchos buscan El ánima del alto rubiano Un espanto que no tiene humano Cuenta la leyenda de un espíritu Que entre hierbas y matorrales Florece como un pito El ánima del alto rubiano Que yo y yo, cuando pasaba su dolor Mírenme, no soñará un arma en penal Era la voz de aquel alma, alma que habita en lo oscuro De un bosque tupido que canta, que canta con orgullo Todos quedamos atónitos y no pronunciamos palabra Y de un salto en risa corrimos fuera de turbia hazaña Con miedo y duda salimos del lugar al que nunca volvimos No al menos de noche, evitando a aquella dama de once Ana era su nombre, más aún razón por la que allá habitaba Era todo un misterio, nadie lo preguntaba La 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 ¡Gracias! Aquella figura destajaba por su elegancia de color y también por su amargura Y con esas palabras selló lo que para muchos es la muerte de una doncella Aunque linda y hermosa era su tono y su llanto, en un vestido de dolor cantaba ella La canción de su destino, cual vida de desgracia, existe para esta historia un asesino Hace algunos años, en una sombría acción de esta historia, se veía correr una niña a lo lejano La maldad del hombre y su cegada visión de poder, cumplieron con su deseo acabar con todo aquí La vida de una familia que luchó sin perder, la ilusión de sobrevivir a un acto tan cruel Ana corrió de tanto dolor, esperando resacar a hombres de roto corazón Pero se guía en ese bosque, en el que la muerte haría brusco derroche Esa es la historia de una mujer, que violentada terminó en manos de un azaroso revolver La decengancia de la muerte One pulled a la muerte un carer Ahora, con esa mujer, se vele la muerte de una mujer